Esto es Televistazo en la Comunidad. Siete de la mañana con 31 minutos. Seguimos, seguimos vecinos con las noticias aquí en su espacio de Televistazo en la Comunidad. Gracias siempre por su sintonía. Gracias siempre por acompañarnos cada amanecer, cada mañana. 10 grados de temperatura en la capital. El cielo de Quito está prácticamente despejado, pero hay que tener cuidado porque se pronostican lluvias en la tarde en algunos sectores de la capital. Así que vecinos, salgan preparados y recuerden también que la radiación para este miércoles será extremadamente alta. Así que por favor, a proteger la piel. Además, ya se habilitó el carril central del túnel Guayasamín para poder liberar en algo el tráfico vehicular, pero se mantienen los trabajos en la intersección de la Plaza Argentina. Justamente ayer informábamos lo que está pasando con el carril exclusivo de Lecovía en ese punto. Le toca dar una vuelta un poquito larga, así que a tomar precauciones y va a circular por esa zona del norte de la ciudad. Y sabes qué, sobre todo, mucha paciencia. Mucha paciencia, sí. Mucha paciencia porque también varios semáforos a esta hora ya no están funcionando debido a los cortes de luz. Así que por favor, les recordamos que también es necesario que salga a tiempo los recortes de energía y por esto también se da el tema de que hay muchos problemas en las intersecciones porque están apagados en algunos sectores de la ciudad. El día de la mañana se reportaban más de 200 intersecciones apagadas. Imagínate tú, con el tráfico que tenemos durante la mañana, es necesario que por favor usted conduzca con precaución en las vías. En algunos casos llegan hasta 300 intersecciones que no están, en este caso, funcionando los semáforos. Así que vecinos, por favor, sí, tener mucho cuidado también y este llamado no solo para conductores, sino también para los peatones. Siete de la mañana con 33 minutos. En el sector de La Luz, en el norte de la ciudad, los vecinos se están organizando frente a la inseguridad porque sí, esa zona del norte de Quito también está siendo afectada por la delincuencia. Así es, son vecinos que realmente son dignos de admirar porque es muy necesario que usted se organice. Los robos y asaltos son frecuentes y por eso los moradores han encontrado mecanismos para cuidarse entre todos y autoprotegerse. Andrea Marín nos cuenta más. En el inicio de la calle Alberto Freile, en La Luz, la cámara de seguridad capta a un hombre que abre la puerta de un vehículo estacionado y luego el capó. Se sube al auto y en cuestión de un minuto se lo lleva. En otro video se observa a tres hombres que luego de sustraer partes de un auto parqueado en la misma calle, corren al vehículo en el que se transportan, le sacan la placa y huyen. Los vecinos del sector señalan que los robos se han hecho recurrentes, sobre todo de carros. Aquí se robaron, a ver, un carro, el cerebro de otro vehículo, un carro a la madrugada estuvo por ser robado, pero también al sobrino de una vecina nuestra, jóvenes, le robaron antes de llegar a su casa entre 12. Vecinos que habitan en el barrio por más de 40 años lo recuerdan como un lugar de paz, completamente distinto a lo que ahora viven. Para arriba la mayoría de negocios han cerrado, todos han sufrido asaltos. Es una preocupación latente, ¿no?, porque tenemos que acompañar a las personas que salen. Abajo hemos visto muchos robos. Todo ello llevó a los moradores de la calle a unirse e implementar medidas de autoprotección. Son una comunidad organizada y entre todos se cuidan. Nos ofrecieron las cámaras del municipio, pero dijimos, ¿cuándo nos van a dar? Así que nosotros decidimos organizarnos y organizarle a nuestra cuadra. Así que todos aquí somos unidos. Estamos siempre pendientes y cuidándonos entre vecinos. Ya nos conocemos cada uno, sabemos la hora que llegamos, la hora que salimos. Nuestros familiares están pendientes de las cámaras. Se conocen, se comunican a través de chats, cuentan con alarmas y lo más importante, han estrechado lazos, lo que les hace más fuertes. Es que ya no somos solo vecinos, somos amigos. Entonces nuestro nombre aquí en la cuadra es Vecis y Amigos. Hacemos bingos para poder sacar fondos para tener si se daña una cámara. Pese a su organización están conscientes de que no pueden solos. Un poco más que la policía nos ayude, porque el hecho de que nosotros nos organicemos no significa que la autoridad nos deje de visitar o deje de patrullar. Yo no recuerdo la última vez que pasó por aquí el patrullero, será unos seis, ocho meses atrás. Buscan que se frene la inseguridad, lo que les permita retomar la paz. Conversamos con Andrea que nos parece muy interesante este tema de que ellos, por ejemplo, primero que se conocen bastante, están muy organizados. Hasta ellos de alguna manera han creado este término de los Vecis, amigos. No solo son vecinos, sino también amigos que se ayudan en momentos de crisis, en momentos de situaciones complejas por la delincuencia que está enfrentando el sector de la luz. Pues mira esto de organizar bingos, incluso para de ahí sacar recursos y seguir con la instalación, por ejemplo, de las cámaras de seguridad. Un trabajo de autogestión que solo se logra con la organización de los barrios. Bueno, pues es digno de imitar en otros sectores también. La organización es la clave de todo para que ustedes puedan vivir en paz y sobre todo autoprotegernos. También otro de los tips y otra recomendación es cambiar siempre de ruta cuando usted salga de algún lugar, por ejemplo, del trabajo, no vaya por la misma ruta, cambie diferentes rutas. Y si es lo posible tiene para mandar la ubicación a la persona que lo está esperando en casa, es muy necesario para que de esta manera esté pendiente de cómo usted va en el trayecto, sobre todo las personas que salen muy tarde de sus trabajos. Y hablando de este tema, la policía está ahora tras la pista de un grupo de delincuentes que opera a bordo de un vehículo en el Valle de los Chillos. Ya los tienen identificados incluso. Los habitantes piden más controles de los uniformados. Carlos Luis Carrillo con los detalles. La delincuencia no da tregua a los capitalinos. Cámaras de seguridad lograron captar el momento cuando tres asaltantes se bajan de un vehículo color plata en el sector de Mirasierra, en el Valle de los Chillos. Ahí interceptan a tres jóvenes que se encontraban al interior de un auto para robarle sus pertenencias. Les robaron todas sus pertenencias, celulares y el chico dueño del carro, amigo de mi hija, les había rogado a los delincuentes que no le hagan nada y que ellos enregaban todo. Gracias a Dios no les golpearon, pero está muy asustado. Con esta situación de que están rondando motos, están rondando vehículos, hasta eso, ya no se puede salir tranquilamente, se sale con mucho miedo, se sale con mucho temor. Los habitantes del sector confirman que esta clase de hechos se da a cualquier hora del día y salir de sus conjuntos es un peligro. Desde todo lo que es la Mirasierra Baja hasta Langacip está detectado por parte de los señores policías, incluso el cabildo Mirasierra. Tiene claro de que hay cualquier cantidad de delitos, robos, secuestros a autos por toda la zona de aquí de Mirasierra. En la esquina, en la bomba de gasolina, hubo recién un asalto, un señor poniendo gasolina a las 9 y 45 de la noche. Le desvalijaron todas sus pertenencias, tarjetas y se llevaron el carro del año que había comprado, justo en la bomba de gasolina. Aquí en el parquecito de la Vuelta encontraron un cadáver en una maleta de una chica. O sea, encuentran chicas botadas, violadas. Aunque existe vigilancia policial en la zona, para los residentes esto no resulta suficiente. Imagínense de aquí hasta Langacip, donde es el cuartel de policía de ellos, tenemos solo el UPC de San Gabriel, tenemos motos, tenemos apoyo, tenemos la tía Poli, pero realmente no se abastece. Se conoce que los delincuentes acechan gran parte del Valle de los Chillos, situación que ha puesto en vilo a los habitantes que piden más controles. 7 de la mañana con 40 minutos y algunos sectores de la ciudad no solo se ven afectados por los apagones, por los cortes de energía eléctrica, que en algunos barrios son de hasta 10 horas. Sino también por el tema del servicio de agua potable, que en varias zonas no existe. Se ha cortado, por eso nos vamos en vivo con los vecinos del barrio Santa María de Cotocoyao, que tienen complicaciones precisamente por la falta de líquido vital. Ya estaban muy molestos y no es para menos, imagínate, sin luz y ahora sin agua. Andréita Marín está junto a ellos precisamente para contarnos durante qué tiempo no tienen el suministro de agua. Andréita, buenos días. Compañeros, mis queridos vecinos, buenos días. Dos semanas, dos semanas los vecinos que nos dicen secos, secos, totalmente, sin gota de agua. No se puede vivir así, con justo derecho han salido a gritar y a reclamar su derecho a tener el líquido vital, porque dicen que no tienen para nada, absolutamente para nada. Y es entendible la indignación, es entendible la desesperación, porque están desesperados. Vecina Marrita, buenos días. Dos semanas, ¿y cómo están haciendo sin agua? Buenos días, dos semanas que no tenemos agua. Nosotros tenemos que venir trayendo en pomas de nuestro trabajo o pedir a los vecinos aledaños que nos regalen un poco de agua para aquí, para nuestros hijos. Son dos semanas sin agua, señores. Nosotros pedimos a los aguateros, a los aguateros que vienen a soltar las llaves aquí, que sean equitativos. Y que den agua a todo el barrio, a todo el barrio. Tenemos aquí una escuela, señores. Tenemos niños aquí. Tenemos aquí colegio, escuela que no tenemos agua. Mire, señores, yo pagaba antes 32 dólares del agua. Ahora no nos dan agua, 15 días no tenemos agua, me ha salido 50 dólares de agua. ¿Y de qué? ¿De dónde? No sé de qué me están cobrando. No sé de qué me está cobrando. Si no nos dan el agua, ¿de qué nos cobra la empresa si no tenemos agua? Entonces, de eso necesitamos. Por favor, que sean los aguateros equitativos y nos den agua a todos, para todos. Todos necesitamos. Gracias, Mayrita. Paguen y de ahí reclamen. ¿Cómo va a ser justo que primero paguemos la planilla y después? ¿Y a usted cuánto le salió? A mí me salió 40 dólares de agua. ¿Cuánto pagaba? Yo pagaba 15 dólares. ¿Y no tienen agua? No tenemos agua. 15 días, señorita, que no tenemos agua. Hemos llamado a la empresa de agua que nos den el agua, que nos vendan siquiera, que nos den en dónde podemos conseguir agua para tener agua. Y no dicen ello. Mañana le vamos a dar. Señorita, me acuesto con la ilusión de tener agua siquiera para bañarme. Nada, señorita. Así como abro la llave y así amanece y así anochece. 15 días, señorita. Gracias. ¿Tanqueros, vecino, vienen tanqueros? No, señorita. La semana pasada, un tanquero, imagínese, para todo un barrio, un tanquero, vecina. Me parece injusto, no alcanza. Yo he visto en la página del municipio de lo que son los tanqueros, cuatro tanqueros para toda la ciudad de Quito. Pueden, vecinos, entren a la página del municipio del agua potable y vean cuatro tanqueros para toda la ciudad. Me parece eso injusto, señorita. ¿Y salen desde las casas a la principal a coger cuando llegue el tanquero? Así es, señorita. Salimos a la principal, pero imagínese, un tanquero para todo un barrio. Me parece eso injusto, señorita. No alcanza. No es justo que estando en el siglo XXI nosotros no tengamos agua, no tengamos luz. ¿O qué quieren? Que nosotros lleguemos al tiempo antiguo a estar con las velas. No es justo. Necesitamos que nos atiendan. Por favor, pedimos con urgencia las necesidades de aquí, de nuestros barrios. Estamos abandonados. ¡Ayúdenos! No es solo el barrio Santa María. Somos los barrios aledaños que estamos sin agua, señorita. Hay personas adultas mayores. Hay niñas, hay escuelas que necesitamos de ese líquido primordial para la vida, señorita. Y no es justo que nos quiten. Yo ya vivo aquí 60 años. Nunca no nos ha pasado esto, pero ahora nos quitan el agua cuando les da la gana. Me disculpa, señorita. Gracias. Niña linda, discúlpeme, puedo pedirle un favor muy especial. Este barrio Santa María encabeza 16 barrios y que nos dejen así sin agua, no puedo creer. Y después nos vienen a cobrar el justo del agua. Y nosotros, ¿quién somos? Tres semanas que no tenemos agua. ¿Dónde, por Dios, dónde? Niña linda. ¿Cómo está haciendo usted? Este barrio en cabeza 16, 16 aledaños aquí, este barrio. ¿Y cómo ha hecho sin agua estas dos semanas? Uy, pidiendo a los vecinos, pidiendo donde llegue el agua, pero donde nosotros no llegue el agua. ¿Qué pasó? Pagamos el impuesto, pagamos la luz, el agua. ¿Y por qué no nos dan a nosotros? Nos atienden. Solo falta que nos cobren lo que respiramos. Yo soy del barrio El Paraíso, que es la parte baja. Y abajo estamos mes y medio sin agua. Y nos dan a veces una hora a la una de la mañana, dos de la mañana. Y toca uno estar pendiente para levantar a coger agua o bañarse uno. No es justo. Y las planillas han subido todas, tanto de la luz como del agua. Y me decían, cuando les dan agua no les dan luz. Y cuando le dan luz no hay agua. No se puede usar los artefactos que son la lavadora, porque si hay luz no hay agua. Entonces eso me parece injusto. Y la seguridad, la otra semana, el día martes, asaltaron a la cooperativa Cotocollao, que para junto a San Carlos, y le robaron a las once y media dos tipos en unas motos. Y le robaron la llave del carro. Para completar, sin agua, sin luz, sin seguridad. Aquí tenemos un plantel educativo, que es lo que dicen los vecinos. Tienen un plantel educativo y hasta el plantel educativo sin agua. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede llevar? ¿El plantel no tiene agua tampoco? No, tampoco. No, si los niños están bajando de arriba, acá, en galoncitos, en lo que pueden bajar. ¿Están pidiendo un botellón de agua para poder vivir? ¿Están pidiéndole a los padres de familia que traigan un botellón de agua para poder tomar aquí? ¿Un botellón de agua por niño? Todos los días bajan, desde la otra semana están bajando. Y a uno, como padre, sí le da un poco de resentimiento que los niños vivan así. Que no tengan agua. ¿Cómo es posible? Nosotros, vean, y las empresas, el rato de pagar, nos obligan, que paguemos, que paguemos. Y ellos, ¿por qué nos obligan a darnos agua? Las cosas que necesitamos en el barrio. Eso, señorita. Le agradezco mucho por su entrevista. Y creo que le puedo decir. ¿Cómo están haciendo, vecina? ¿Cómo hace para estos días? Estamos preocupados por la educación de los niños también, que vienen a la escuela y todos somos de la tercera edad, discapacidad. Y queremos, pedimos agua, por favor, y seguridad. Agua, seguridad, luz. ¿Qué pasa? Que no hay nada. Por favor. Y verá, somos un barrio bastante grande aquí. Santa María es un barrio bastante grande que abarca muchos barrios aledaños, como son Abdón Calderón, Los Altares, Francisco Llanes, Paraíso Bajo, El Paraíso Alto. Pero realmente aquí no tenemos agua. Tenemos tres vertientes que prácticamente pueden abastecernos a nuestro barrio, pero el agua está desviándose para otro lado. Nosotros pasamos ocho días sin agua. Eso no es justo. Nosotros solicitamos a las autoridades que, por favor, nos faciliten el agua para nuestro barrio. Otra cosa, la seguridad aquí en este barrio prácticamente se ha vuelto insoportable. Vienen en carros y camionetas, hacen de lo que hacen los ladrones, pero aquí hemos salido, pero usted sabe que la gente viene armada, nosotros no podemos hacer nada y por eso es que nosotros hemos rehusado y preferimos no salir porque ya ha habido inconvenientes bastante grandes. Entonces, lo que nos solicitamos, por favor, solicitamos el agua, que es lo primordial para este barrio. Hemos estado ya un mes y más sin agua y, por favor, lo único que le solicitamos a este barrio es que nos den atención las autoridades. Por favor. Gracias, mi vecino. Gracias. Han escuchado uno, dos, tres, muchos, muchos testimonios de los vecinos y su desesperación. Justa desesperación. Es un derecho. Les están privando de un derecho al agua, al líquido vital. A la luz también no tienen agua, no tienen luz, ni siquiera seguridad también lo dicen los vecinos. Ahí están las voces de desesperación. Agua, por favor, al barrio Santa María y los barrios aledaños acá en Cotocoyao. Nos despedimos con el clamor de los vecinos. Buenos días. Comunidad virtual. 7 de la mañana con 49 minutos. Momento de revisar sus denuncias, queridos vecinos, en nuestro segmento Comunidad Virtual. Recibimos un mensaje desde Calderón, al norte de la ciudad, donde el vecino Luis Guañuna denuncia el mal estado de la vía. Él ha visto que en calles aledañas se están haciendo arreglos, pero pide a la municipalidad que también los tomen en cuenta. Esta es la calle Landazuri y Bonanza, en Calderón. Nosotros podemos ver, darnos cuenta de efectivamente lo que nuestro vecino Luis dice es verdad. Así que él espera que la municipalidad pronto pueda arreglar también esta calle. Por otro lado, el vecino Wilmer García nos envía esta imagen desde el barrio Bellavista y denuncia que los moradores del sector parquean sus vehículos donde ellos quieren, sobre las veredas, a los dos lados de la vía. Y como podemos ver, la vía se estrecha y no permite el paso de ambulancias, mucho menos, dice él, del vehículo recolector de basura. Los vecinos que viven cerca nos toca caminar por la calle, no por las veredas, sino por la calle, poniendo en riesgo la vida de ellos. Así que piden también más presencia de autoridades que puedan arreglar esta situación. Es en la calle La Playa Baja y calle Jónge en Bellavista. Y finalizamos con el mensaje que nos envía el vecino Fausto Zurita. Él solicita la limpieza de las alcantarillas ubicada en la avenida del Inca y Huepi, ya que dice están tapadas por tantos desperdicios. Y además ahora vienen las lluvias, imagínense cómo van a estar esta situación. Así que él espera que puedan ir a limpiar. Reiteramos, avenida del Inca y Huepi al norte de Quito. Gracias a Fausto y a todos los vecinos que a diario son parte de nuestra comunidad virtual. Recuerde siempre que usted puede comunicarse con nosotros las 24 horas del día. Si tiene alguna denuncia, algún inconveniente, incluso para felicitar alguna buena gestión, nos puede enviar su mensaje a nuestra línea directa en WhatsApp 099-7525-492 o también puede escanear el código QR con su celular que aparece en pantalla y así irá directamente a nuestro chat. 6, 7 de la mañana con 51 minutos. Seguimos en contacto con los vecinos para que ellos nos puedan contar sobre los problemas y también las necesidades de sus barrios. Por eso nos vamos ahora hasta el sector Bonanza de Calderón, donde los vecinos reportan robos, asaltos y también problemas en las vías. Vamos a hacer contacto con el vecino Eduardo Estrada para que nos entregue todos los detalles. Vecino, buenos días. Gracias por contactarse con nosotros. Los saluda Alejandra. Cuéntenos, ¿cuáles son esos problemas con los que ustedes tienen que vivir? ¿Cuáles tienen que vivir? Sí, Alejandra, buenos días. Seguimos, quiero agradecer con eso. Encontramos esta oportunidad aquí a los moradores de Bonanza. Sinceramente, nosotros llevamos esto ya más de, no un año, sino muchos años que tenemos el problema de la inseguridad. No hay patrullaje, digamos, aquí en esta calle que se llama la Ezequilandazuri, que llega, digamos, hasta la calle Carapungo. Incluso hay robos aquí desde las seis de la tarde, hasta las cinco de la mañana. No se puede uno circular tranquilamente. Por eso necesitamos que los señores de la policía o la que estén en la calle de la calle, que estén en 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 la calle. Porque no hay niña, no se puede andar aquí, no se puede andar aquí. La inseguridad es fatal. No, si no tenemos que hacer taxi, no tenemos que hacer taxi en la mineta. Además de eso, tenemos que tener problemas con la vacía. Yo veo, yo veo, yo veo, yo veo, los bordes están moviendo. Ya tenemos, ya se mandó un oficio al municipio, pero no hay oído. Sinceramente, tenemos aquí este problema ya seis meses, pero no hay oídos. No sé con qué personas se puede hablar, pero no hay oídos. Sinceramente, el problema es que se está hundiendo la calle, como usted ve. Esta calle que se llama la Secretaría de Tierra, siquiera unos... De aquí a un kilómetro de las calles estamos viendo. Y no hay inseguridad en todo. No sé por qué, con qué persona o con qué distrito podemos nosotros hablar, porque ya hemos hecho todo lo posible, porque nos ayudan, pero no hay oídos de nada. La luz, fíjese, hoy teníamos la luz al corte a las diez y nos cortaron a las seis y media de la mañana. Eso también tenemos un problema, que se dañan los artefactos en todo sentido. Fíjese, el transporte también, que no hay transporte. No, no, no tenemos nada. No solamente, no sé, yo siempre agradezco a ustedes de Coavisa que nos están dando esta oportunidad de mandar este mensaje y que la gente y que los, digamos, los autoridades se preocupen también de esto, que esto a veces es tierra de nadie, nadie, nadie se preocupa de nada. Muchas gracias. Bueno, hablar yo. En el sector, pero quizás ustedes tienen algún UPC cerca, han intentado comunicar esta problemática que ustedes tienen. Veo que las casas tienen cercas eléctricas, pero cámaras, alarmas. Sí, señorita Alejandra, tenemos por nuestros propios medios, nosotros hemos hecho de poner cámaras cerca eléctricas, pero eso no nos sirve de nada porque, como les digo, tumban con palos, hacen, tienen, digamos, tijeras que rompen. Usted sabe cómo es la delincuencia, busca la forma cómo ingresar a los conjuntos, a las casas. Entonces, no hay seguridad, la seguridad, la policía no hace ronda de nada aquí en ningún momento. Yo no he visto, ya llevo aquí viviendo más de 10 años, pero nunca veo que la policía hace ronda. Solamente hace ronda cuando uno se les llama y aún así cuando se les llama no vienen enseguida, se demoran una hora. Gracias, vecino Eduardo, por este reporte que nos envía. Él dice que vive ya 10 años en el sector y tienen problemas de inseguridad, también problemas en las vías, y sobre todo ahora con los cortes de luz que ni siquiera le cumplen los horarios. Entonces, esperamos que las autoridades presten atención a este pedido de la ciudadanía. Y sabes que, Alejandra, pese a que estamos viendo esta situación en algunos sectores de la ciudad, donde lamentablemente siguen las complicaciones en nuestra vida diaria por los apagones, las pérdidas también en los negocios, en el sector comercial, pese a todo eso, hay un grupo de personas que trata de ver el lado positivo a esta etapa de racionamientos que enfrenta el país, porque durante los cortes de luz realizan distintas actividades que no requieren de energía eléctrica. Ellos insisten, ellos de alguna manera comparten un mensaje sobre la importancia de desarrollar la creatividad y de buscar estas actividades incluso para unir más a las familias. Veamos el siguiente informe. En un mundo dependiente de la tecnología, los cortes de luz desafían a los ciudadanos a encontrar actividades que no la necesiten. También, familias han visto en este problema una oportunidad para disfrutar en conjunto, visitar parques, cocinar, incluso hacer manualidades. Disfruto mucho cocinar, entonces eso es algo que he retomado y me encanta, ¿no? Porque, como tú sabes, te genera ansiedad y un poco de inquietud, de incertidumbre, lo que está pasando con el país, ¿no? En estos cortes de luz he retomado el tema de la lectura, para mí es súper importante adquirir conocimientos o recrearme a través de los libros, porque ya de por sí en el día a día todos pasamos conectados con el tema de computadoras, celulares, entonces esto me permite un poquito distraerme y obtener un poquito más de concentración. Los vecinos, entre otras actividades, se ejercitan. Otros aprovechan estas horas leyendo un libro digital al aire libre. Ellos han decidido verle el lado positivo, la luz, al final del túnel. Hemos buscado hacer juegos en mesa para compartir con mi esposa y mi hijo lecturas a la luz de la vela, pues a veces cuando está en la noche y pues aprovechando que no hay luz en casa, entonces qué mejor que salir al parque. Es importante además que cuando hayan cortes de luz, si uno puede salir y hacerlo, ¿no? Y más aún si es que es en familia para compartir el tiempo. Pero la actividad que más realizan, incluso aseguran que han retomado su práctica, son los juegos de mesa. Adultos y pequeños han disfrutado sin pantallas. En las reuniones hemos podido conversar un poco más, interactuamos, estamos juntos. Realmente me parece súper bueno desconectarnos un poco, saber que, bueno, justo me pongo a pensar que antes, hace poco, los abuelos tal vez ni siquiera tenían luz, tenían que acostumbrarse a otras actividades y nos adaptamos. O sea, hay que acostumbrarse a lo que hay, ¿no? No es lo mejor, en algunas cosas sí afecta bastante para negocios y otros temas, pero para nosotros tal vez sí nos desconecta de estos aparatos que nos tienen como zombies un poco ahora. Estos periodos han dado la oportunidad para desarrollar la creatividad, pasar tiempo de calidad y recordar la importancia de disfrutar en familia o entre amigos. 7 de la mañana con 59 minutos, vamos a recordar el cronograma de los cortes de luz para hoy miércoles. Mucha atención, vecino, para que usted tome en cuenta y se organice. De hecho, algunos ya fueron muy temprano, pero estos que inician 8 en punto de la mañana en poquitos minutos hasta las 11 de la mañana y desde las 5 de la tarde hasta la medianoche serán en Miraflores, Río Coca, Conocoto y Tumbaco. Revisemos el siguiente horario, que también tiene dos franjas, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana y desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche en Luluncoto, Chilibulo, La Floresta, Cristianía y Epicla, Chima. También no tendrán el servicio de luz durante estos horarios. 7 de la mañana, 10 de la mañana, desde las 5 de la tarde hasta la medianoche no hay luz en La Carolina, Nueva Cumbayá, Tababela, Los Bancos, Pérez Guerrero y en el sector de Machache en el Obraje. Mucha atención, por favor, desconecte los aparatos eléctricos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y desde las 7 de la noche hasta la medianoche no tendrán luz los sectores Chimbacalle, Berisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Coto Collao y El Inga Bajo. Es necesario que por favor usted revise bien todo lo que esté conectado en su casa. Vamos con el siguiente cronograma, desde las 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana, ya tuvieron este corte, pero también se retoma a las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los vecinos que viven en el sector de Barrio Nuevo, Iñaquito, Santa Rosa, San Golquí y El Quinche no tendrán luz tampoco. Seguimos revisando qué pasa ahora desde la medianoche hasta las 6 de la mañana y desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde en el Olímpico, El Bosque, San Antonio, Alangasí, San Rafael, Pomazqui y Eugenio Espejo. Cambiamos ahora a otra franja horaria, 5 de la mañana, 8 de la mañana y desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. No se recomienda recoger a desconocidos en las vías porque ciertos individuos piden un aventón para así intimidar a los pasajeros o al conductor con armas o con sustancias ilícitas para luego robar. Juntos somos más seguridad porque juntos nos cuidamos. 8 de la mañana con 7 minutos. Vecinos, escuchen bien estas recomendaciones. Además les contamos que los conductores implementan dispositivos para evitar los robos en sus vehículos. Aunque estos equipos no son del todo seguro, los especialistas recomiendan utilizarlos porque ayudan a ganar tiempo para poder escapar del asalto. Carlos Luis Carrillo explica cuáles podemos utilizar. Preste atención. La criminalidad que atraviesa el país ha disparado la demanda de equipos de seguridad para conductores y vehículos. Yasmin Escobar es gerente de una empresa que instala láminas de protección y cuenta que esto pasó de ser un lujo a una necesidad. Tenemos mucho más afluencia de clientes que vienen ya siendo víctimas de la delincuencia y un porcentaje menor de personas que previenen para que no sean robados sus vehículos. El bujiazo es el delito más común. Los asaltantes usan esta técnica para atracar carros estacionados cuyos propietarios han dejado pertenencias dentro. Por eso hicimos una prueba de resistencia. Muchos piensan que el bujiazo se usa toda la bujía para lograr romper el vidrio, pero no, en realidad se usa la cerámica. Esto hace con el líquido, con la saliva o el agua, un momento y al momento de lanzarle al vidrio hace un impacto para generar ruptura en el vidrio. Veamos entonces. Veámoslo. Vamos a hacer la prueba entonces. Cinco, cuatro, tres, dos. Como podemos ver, la reacción de la cerámica al vidrio ocasionó la ruptura del vidrio, pero no permite ingresar al interior del vehículo. Entonces, por eso le recomendamos usar lámina de seguridad. En este caso es la de 60 mil micras, la más resistente. La instalación de las láminas dura un par de horas y deberá cubrir todo el vidrio del vehículo. El semiblindaje en realidad es una lámina de 60 mil micras, el cual te resiste aproximadamente de 40 a 45 impactos vandálicos, mucho más seguro y te resiste un impacto de bala traumática. Pero hay otros equipos que son utilizados, incluso para evitar el robo de vehículos como, por ejemplo, rastreos satelitales, alarmas, candados para los pedales o bastones de seguridad, que son de fácil uso. Los implementos que tenemos, más que nada lo que hacen es que la persona que va a robar se desanime viendo que necesita tiempo para robar, para hacer la fechoría que tratan, ¿no? Y buscan otro auto para uno que no tenga tantas seguridades. Eso es más que nada el tiempo que necesita. Sin embargo, ninguna protección garantiza no ser víctima de la inseguridad. Por eso las autoridades hacen una recomendación para prevenir robos. Tener un poco más de cuidado dónde dejo mi vehículo, por dónde voy a circular en mi vehículo. Hoy por hoy que estamos con un poco de apagones, tenemos que verificar no hacerse muy noche a la casa. Lo cierto es que estas medidas hacen que tanto el conductor como sus acompañantes estén menos expuestos a la delincuencia. Juntos somos más seguridad, porque juntos nos cuidamos. Importantes y necesarias recomendaciones en este contexto de inseguridad que enfrente el país y, por supuesto, la capital. Vecinos, importantísimo. No dejen objetos de valor en su vehículo, sobre todo si lo dejan estacionado en un lugar muy visible o incluso peligroso. Si usted sabe que va a su destino y que no hay un estacionamiento adecuado, usted considera que no es seguro, es mejor que vaya en transporte público o tome un taxi. No se arriesgue llevando su vehículo. Es mejor tomar en cuenta este tipo de alternativas, este tipo de sugerencias. Pero seguimos hablando de estos dispositivos que, de alguna manera, tratan de ahuyentar a los delincuentes, por así decirlo. Por eso, Alex Pila justamente está listo ya para contarnos sobre todos estos implementos que podemos utilizar en nuestros vehículos. Alex, ¿cuáles son? Adelante. Así es, Juan Carlos. Bueno, lo que hay que tener claro, primero, es que todo vehículo es vulnerable, dependiendo del lugar donde nosotros decidamos parquear nuestro vehículo, tal vez en un lugar desolado o en un lugar donde hay mucha gente. Eso depende muchísimo de la seguridad. Y, sobre todo, también todo dispositivo también es vulnerable, lo que hablábamos en un principio. Y hay desde todo precio, desde 10 dólares, incluso hasta unos 60 dólares, que ya es un tipo de tecnología que se ha ido desarrollando ya con el tema del tiempo. Cuéntenos un poco rápidamente, ¿esto consiste en un seguro para el volante, para impedir incluso que los delincuentes puedan mover el volante? ¿Qué precio tiene? Claro, sí. Bueno, esto es un accesorio de seguridad exclusivamente para el volante, en este caso, ¿no? Entonces, más o menos bordea al precio entre 10 a 20 dólares. Su función principal de este dispositivo es bloquear en sí el movimiento y el giro del volante para que nuestro vehículo logre ser sustraído de manera, digamos, conduciendo al vehículo. Y también lo que hay que precisar, ¿no? Es que incluso las llaves es muy diferente. Es como que tipo estrella para evitar incluso que puedan ingresar cualquier tipo de objeto, ¿no? Claro, son llaves únicas de cada accesorio tiene una llave única. Entonces, a esto no existe otra copia o una parecida. La única forma de, digamos, de abrirla sería rompiendo el mecanismo. Ahora también tenemos acá que este es un inmovilizador incluso de marchas, de palancas para los vehículos. Esto va directamente soldado al chasis, ¿no? Claro, para su mayor eficiencia lo que nosotros realizamos aquí es un anclaje directamente al chasis o a la carrocería del vehículo para tener lo que es un ajuste sólido y la cual nos va a evitar a bloquear, en este caso, la caja de cambios del vehículo y así igual poder ser víctima de la delincuencia en nuestra situación en este país. Ahora también, Luis, me contaba usted que también tenemos, por ejemplo, el seguro de los pedales que hay en dos presentaciones. Este que va directamente al pedal y también al volante y el que solo tenemos para el pedal, ¿no? Claro. Son los más pedidos. Los más pedidos, sí, los más, digamos, los más buscados por los clientes por su funcionamiento. Este, como lo dijo anteriormente, nos ayuda a sujetar el pedal, en este caso de acá, y la parte superior va anclado también al volante. Entonces, al momento de seguir anclado de esa manera, nos va a evitar a presionar cualquier pedal que nosotros le pongamos. Pero ahora también, si bien es cierto, hay alarmas, hay dispositivos, pero acá también se comercializa, por ejemplo, el inmovilizador. Ese inmovilizador trabaja incluso con unas tarjetas de seguridad que me decía que si no está cerca esa tarjeta, pues el vehículo no enciende, el vehículo se puede apagar. ¿Cómo funciona este mecanismo? Cuéntenos. Bueno, esta de acá ya es ya un dispositivo electrónico que está hecho, pensado como para su mayor funcionamiento. Este dispositivo cuenta con dos chips, entonces, la cual se encarga de emitir y receptar un tipo de señal. También recordarles que este trabaja a una frecuencia de 2.5 Hz, que la cual es casi imposible en la actualidad ser clonado por cualquier tipo de control universal, cualquier otro tipo de llave maestra, digámoslo así. Este es el dispositivo, ¿no? Este que estamos viendo acá, estas son las tarjetas que lo recomendable cuando se coloca este dispositivo es que se las tenga separadas incluso de las llaves. Claro, eso hay que tener estratégicamente ubicado en cualquier parte de nosotros llevarlo. Y ya que en caso de un asalto, en este caso el delincuente nos obligaría a bajarnos del vehículo. Y entonces nosotros, como sabemos que tenemos ese dispositivo de seguridad, ¿qué hacemos? Nosotros nos bajamos, no ponemos resistencia, cuidamos nuestra, sobre todo nuestra seguridad, nuestra integridad. Entonces echamos a correr hasta buscar ayuda. Entonces este dispositivo, al momento de sentir la ausencia entre el sensor emisor y el receptor, entonces el vehículo va a proceder a apagarse, se va a bloquear y así nos va a dar un mayor tiempo para reaccionar ante ese caso. Muchísimas gracias, vecino Luis. Miren ustedes, este dispositivo, pues acá en el mercado, está costando unos 58 dólares y sobre todo los trabajos, pues en instalarlo, sobre todo en su vehículo, pueden tardar aproximadamente una hora. Y pues sería uno de los dispositivos más seguros que hoy se comercializa acá en el mercado, sobre todo aquí en Samy Car, que está ubicado pues en el sur de la capital. Antes de conducir es fundamental observar si hay sospechosos en el entorno, mantener las llaves a la mano, comprobar que no haya nadie escondido en la cajuela o los asientos traseros. Y observar que todas las partes mecánicas del auto están en perfecto estado. Juntos somos más seguridad, porque juntos nos cuidamos. Nos cuidamos entre todos en nuestra campaña, por favor vecinos, para que ustedes también se organicen en sus barrios. Son las 8 de la mañana con 17 minutos, pero bueno, vámonos hasta la parroquia Pueyaro, que ya sea lista para la cosecha de los aguacates. Desde la época seca no afectó a esta hermosa y atractiva zona de Quito, afortunadamente. Y el encargado del día de hoy es nada más y nada menos que nuestro querido gatito. ¿Por dónde anda mi querido gatito? Tráigase unos aguacatitos bien bonitos, que los vien el avance. Pero si le gusta el aguacate, díganme más. Por supuesto, claro que sí, a mí me encanta el aguacate. ¿Con qué le gusta ver? Me gusta en ensalada, me gusta en batido también, que es súper nutritivo sobre todo. Tiene mucho potasio. Ya le voy llevando. Muy bien, ya le voy llevando. Entonces, sí conoce, sí conoce. Un cargamento de aguacate para que recargue las energías. Sí, señor, estamos acá en la linda parroquia de Pueyaro. Mi vecino Hugo, qué gusto. Nos va a enseñar rapidito a cosechar los aguacates. Por ejemplo, este, ¿qué variedad tenemos, mi vecino? Muy buenos días. Buenos días con todos. Gracias, gatito, por venir a la plantación de aguacate de Pueyaro. Estamos aquí en la finca Paraíso Escondido. Por ejemplo, este aguacate, ¿qué variedad es? Ese se llama el linda. Mira, está grandote, se lleve a cosechar. ¿Cómo es? ¿Cuál es el procedimiento? Coge el aguacate y encima del rabbit se le arranca. Saca con un poquito de tallo. ¿Para qué es esto? Es para que no se pudra el ruedo del aguacate. Ah, qué lindo. De esa manera, vea, no se pudre, soporta un poquito más. ¿Se imagina este aguacatito con unas papitas con cuero? ¿Con qué más podemos servirnos? Con locro de cuir, con papas enteras, con lo que haya. En ensaladas se repone. También en todo se ocupa el aguacate. Seguimos cosechando, seguimos caminando los árboles. Afortunadamente, la sequía no afectó esta producción. El agua de regadío permitió que ya faltan unos pocos días para cosechar a mi vecino. De esta manera, los habitantes de esta hermosísima parroquia. Miren ustedes, estamos acá nosotros también cosechando, ubicando en una posición como para luego transportarlos. Mi querida Carmita, invitamos a Pueyaro. Claro que sí, están cordialmente invitados a que visiten Pueyaro, que es la puerta de entrada de la ruta escondida. Y en este nuevo atractivo turístico, el paraíso escondido, van a cosechar estos ricos aguacates y muchos otros como cítricos. Y no se olviden de pasar visitando la Casa del Pan con el pan de mandarina y el Museo del Aguacate. El Museo del Aguacate, donde nos van a enseñar en qué nomás nos puede beneficiar. Ahí va a caer, ahí va a caer, atentos, 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 ahí va a caer el aguacate. ¡Cuidado! Ahí rodó, ahí rodó. Véngase por acá, véngase por acá, que lo vamos a seguir recogiendo. Acá también hay naranjas, una producción enorme. Es toda una riqueza que tiene la parroquia de Pueyaro. Claro que sí, aquí tenemos muchos cítricos, pueden venir y cosechar también la mandarina, la lima, la lima nativa, la naranja, entre otros productos. Por ejemplo, acá tenemos la naranja, venga mi don Hugo, venga, venga para acá con el carrizo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Acá tenemos la naranja. Hola, ¿cómo están? Con la pequeñita, ¿qué tenemos por aquí? Buenos días. Naranja, Washington. Naranja, mire que esta belleza de naranja, cómo se da. Es una tierra tan rica que la bendición ha recibido por este sector. Todos los habitantes están listos para la cosecha, mi don Hugo. Usted, feliz de abrir las puertas. ¿Puede el turista ingresar acá? Con todo gusto. Estamos abiertos a cualquier turista que quiera venirnos a visitar. Con cariño, ¿no es cierto? ¿Puede ingresar tranquilamente? Claro que sí, esta finca ya se va a abrir en noviembre. Les esperamos del feriado de noviembre para que puedan cosechar todo lo que es aguacates, cítricos, chirimoyas y entre otros productos también. Y hay muchos atractivos turísticos aquí, no solamente en Pueyero, sino en toda la ruta escondida. Qué lindo. Siga caminando, por favor, que les mostramos la producción de aguacates. Que ya mismo, ya mismo, ¿cuánto cuesta un aguacate? Por ejemplo, de estos enormes, ¿cuánto pueden costar? Más o menos. Estos grandes son tres por un dólar los más grandes. Tres por un dólar, mire, el otro día yo a 60 centavos un pequeñito me vendían en el sur de Quito. Y aquí, tres por un dólar, de estos gigantes. Sí, de estos gigantes cuesta tres por un dólar. De esos negros también que se hacen deliciosos, es otra variedad. Sí, otra variedad, tenemos distintas variedades. Tenemos el haz, tenemos el bola, el naval, tenemos el de importación, que es el haz. Siga cosechando, siga cosechando, por favor, ¿cuál más? El verde. Acá, acá vamos a cosechar, miren ustedes la cantidad. Este ya estará, vamos a ver, vamos ahí a ver. Solo se le toma así, con un poquito de tallo, pero está el sol acá también que nos va a dar el contraluz. Véngase por acá, por favor, que tenemos en todos, es como el paraíso definitivamente. Cuando llega acá el turista puede respirar aire puro, tener contacto con la naturaleza y hacer como don Huguito. Miren, con el carrizo le da la vuelta y cae el aguacate. Ahí está, levante la mano, levante la mano, mi don Hugo. Ahí está el aguacate. Invitados todos a visitar la parroquia de Pueyaro, donde de esta manera también puede el turista ingresar a esta finca. El paraíso escondido, venga Alejandra, por favor, recupere la energía, respire aire puro y también haga turismo local en la parroquia de Pueyaro. Invitados todos. Ahí estaré, gatito, sobre todo porque voy a pasar aquí el feriado de noviembre. Entonces ustedes vecinos, si van a pasar acá, también pueden ir a visitar este paraíso escondido que realmente es un paraíso en Pueyaro y van a poder cosechar, ya veíamos, aguacates, naranja, mandarina y sobre todo respirar aire puro. Pero vamos a cambiar de tema, justamente hablando de naturaleza. El informe Planeta Vivo, un estudio sobre las tendencias en biodiversidad global y la salud del planeta reveló una alerta roja. El tamaño promedio de las poblaciones de vida silvestre disminuyó en 73%. Los próximos cinco años serán cruciales para el futuro de la Tierra. La situación del planeta es alarmante. Desde el año 1970, el tamaño de la población de la fauna y flora mundial ha disminuido. 69% de especies terrestres. 85% de especies de agua dulce. 56% de especies marinas. 17% del territorio de la Amazonía ha sido deforestado. Las especies que más han disminuido son las poblaciones de agua dulce, seguidas por las poblaciones terrestres y marinas. Todavía hay una oportunidad de cambio y de transformación. Que sí o sí tenemos que apostarle a conservar esos nichos de bosque, esos nichos de agua dulce, de océanos que están bien conservados. Tenemos que hacer un esfuerzo y un compromiso como sociedad para mantenerlos así. El plástico circula en el aire, en el agua y llega incluso a los océanos, poniendo en peligro a la vida silvestre. Ecuador produce una tonelada de plásticos por minuto. Hay varios estudios, por ejemplo uno que dice que nos estamos comiendo una tarjeta de crédito a la semana, que también eso si lo ponemos en perspectiva nos alarma bastante. Los ecuatorianos están viviendo los efectos del impacto ambiental. Las soluciones, según la organización WWF, son cuatro. Conservar las áreas protegidas. Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Trabajar en el sistema energético, migrando a energías renovables. Y redireccionar los presupuestos financieros para conseguir estos objetivos. Debemos tomar acción ya. Estas cifras ya no son cifras alejadas como que competen solamente quienes están enfocados en el medio ambiente. Estas son cifras que ya no solamente son cifras, son realidades que la está viviendo el Ecuador y el mundo hoy. Para mantener un planeta vivo se necesitan acciones de la magnitud y contundencia que amerita este desafío. Si un delincuente le roba el celular o computador, cambie todas sus contraseñas, incluyendo sus cuentas de correo electrónico, redes sociales, aplicaciones y cuentas bancarias. Juntos somos más seguridad porque juntos nos cuidamos. Ocho de la mañana con 31 minutos en la ciudadela Valle del Sur, un vecino da vida a los antiguos equipos de sonido. ¿Cómo lo hace? Él incorpora el mecanismo USB a estos artefactos y también el sistema de Bluetooth. Alex Ceballos lo visitó y nos cuenta su historia. La música es su pasión y la electrónica es su compañera de vida. Antes de ingresar a su casa ubicada en el sur de Quito, nos muestra un sistema que instaló para abrir la puerta principal. Este sistema es la chapa electrónica. Es confiable, sobre todo en alguna urgencia. Lo único que debe saber es los cuatro números que son para poder abrir. Su vivienda está llena de sensores y alarmas para evitar cualquier ingreso no deseado. Cada una con batería a manera de carga auxiliar en caso de cualquier corte de energía eléctrica. Funciona en base de sensores, entonces ese es el punto ideal para que funcione una alarma. En su taller el orden y el silencio acompañan su trabajo. Aquí repara cualquier televisión, radio. A los antiguos les da vida porque les incorpora entradas USB, también Bluetooth. Y esta opción que se le puede instalar el equipo que se llama el adaptador del Bluetooth. Y con eso se les da vida a los equipos antiguos. Manifiesta que empezó barriendo un local de electrónica en el centro de la ciudad hace 55 años. Luego estudió y se profesionalizó. Después de 40 años trabajando en la Escuela Politécnica Nacional, se jubiló. Pero su gusto por la electrónica continúa en su hogar. Aquí atiende cualquier requerimiento. Junto a su amada esposa y sus cuatro hijos, Jorge sigue activo. Escucha la música que le gusta y le alegra. Estoy para darles el servicio técnico en lo que pueda. Arregla todo lo que le llega a sus manos. Pero de broma manifiesta que el único equipo que no ha podido reparar es el equipo de sus amores. Sociedad Deportiva Aucas. Un abrazo para don Jorge Amancha y a toda su familia. Que siga así con ese espíritu de seguir adelante día a día. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Vamos a cambiar de tema porque hay incertidumbre entre los pacientes y médicos del servicio de rehabilitación del hospital Carlos Andrade Marín en Quito. Aseguran que buscan retirarles el predio para la construcción de una funeraria. Carla Delgado habló con el presidente del consejo directivo del IES quien explica lo que sucede. Este es el centro especializado de rehabilitación física del hospital Carlos Andrade Marín en Quito. Funciona a tres cuadras de la casa de salud desde junio de 2018. Y en agosto, mediante Quipux, la gerencia del hospital pidió a los directivos del centro, según informaron fuentes médicas a Televistazo, que busquen otro predio porque ahí rehabilitarán la funeraria. Este centro tiene equipos sofisticados para, entre otros tratamientos, termoterapias, hidroterapia, ultrasonido. Este centro, incluso cuenta con un robot para rehabilitación de pacientes con trastornos neurológicos. Esta es una tecnología única entre los hospitales públicos. La noticia de que el centro ya no funcionará más en este lugar genera incertidumbre entre los pacientes y médicos. Ahí se atienden 400 personas al día e incluso llegan de otros cantones. Este martes se concentraron afuera del centro. ¿Por qué precisamente quieren quitar el edificio que brinda servicio a todos los pacientes que son jubilados en seguro? El presidente del directorio de Elíes, Eduardo Peña, confirmó a Televistazo que el centro de rehabilitación física será trasladado y que Elíes usará estas instalaciones para lo que fueron concebidas. Una funeraria que Elíes piensa usar para los servicios exequiales de sus afiliados. Así, según Peña, Elíes prescindirá de los prestadores externos de este servicio. De manera heterodoxa, ciertos prestadores externos hicieron que los ejecutivos encargados de exequiales bajen los brazos de manera que empezó a hacer una carga para la seguridad social. Eso significa que nosotros por cada uno de estos entierros debemos pagar 1.400 y piquito de dólares. Mientras que si lo ofrecemos como un servicio gratuito a nuestros afiliados, en instalaciones que fueron construidas específicamente para eso, pues nos ahorraríamos algo así como 18 millones de dólares al año. Según Peña, Elíes está buscando un espacio adecuado para el traslado del centro. Los pacientes siempre van a contar con la atención de rehabilitación que merecen. Eso no se va a alterar en ningún momento. Lo único es que va a ser en otro lugar, porque ese lugar donde están hoy fue construido y diseñado para otro propósito. Afiliados y jubilados contarán, dice el presidente del consejo directivo, con todos los servicios que hasta ahora se ofrecía en el centro de rehabilitación del hospital Carlos Andrade Marín. No precisó cuándo ocurrirá el traslado. Si es víctima de la delincuencia, llame inmediatamente a la policía para informar del delito. Es importante denunciar para que los sospechosos sean aprendidos. Juntos somos más seguridad, porque juntos nos cuidamos. Y estas recomendaciones se las vamos a repetir a diario. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación y el Banco de Alimentos en Quito tiene actividades por esta fecha. Por eso vamos con Alex Pila, que nos tiene la información y va a entregarnos todos los detalles. Alex, ¿qué nos puedes contar? Adelante. Así es, Alejandra. Bueno, primero contarles que acá en el Banco de Alimentos pues llegan productos de varias empresas y sobre todo de aquí se abastece a personas de escasos recursos. El día de hoy, por ser el Día Mundial de la Alimentación, pues se va a compartir un desayuno precisamente con adultos mayores que ustedes ya se pueden ver al fondo, pues ya les están organizando incluso para que ellos ingresen acá y puedan compartir incluso con las personas, ¿no? Con los empresarios que también hacen posible pues esta labor el día de hoy. Miren ustedes acá. Vamos acá. Muy buenos días. Vamos, la acompañamos. Madrecita, ¿cómo se llama usted? Buenos días. ¿Cómo se llama? Evaski. Sí. ¿Cuántos añitos tiene? Yo estoy en 85. 85 años. Vamos a ingresar, por favor, porque ellos incluso han habilitado este espacio. Vengan por acá. Vamos a acompañarles. Miren usted. ¿Cómo se llama usted? María Chacón. Vecinita María, ¿qué edad tiene usted? 73. 73 años. ¿Ya viene a disfrutar usted del desayuno? Sí. ¿Qué le dijeron? Que nos dieron a la invitación. Sí, le dieron a la invitación. ¿Usted todos los días viene acá a retirar también la comida? No, no, cada 15 venimos. Cada que nos llaman. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días. Cuéntenos un poquito sobre esta actividad que ustedes van a hacer el día de hoy por el Día Mundial, sobre todo, de la alimentación. Cuéntenos un poco sobre cómo ustedes trabajan acá directamente. Cada 15 días se les entrega alimentos a las personas de bajos recursos. Bueno, sí. Nosotros el día de hoy, como cada 16 de octubre desde 1979, que se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, estamos, pues, concientizando un poco sobre la pérdida de alimentos, el desperdicio que existe en el mundo de alimentos. Y por otro lado, esto, la gente que sufre de hambre, ¿no? En el Banco de Alimentos Quito ya llevamos más de 20 años trabajando para erradicar el hambre. Nosotros atendemos no solamente a familias en situación de vulnerabilidad. Ahí lo hacemos cada 15 días. Sí, efectivamente, les entregamos una canasta de alimento. Pero también atendemos a organizaciones sociales, comedores comunitarios. A ellos les entregamos el alimento diariamente en función de la población a la que atienden. ¿Cómo es más o menos la gestión que se arregla? Nosotros primero buscamos donaciones. No buscamos a la empresa privada, a la empresa pública, a mercados, centrales de abastos. Les pedimos que ese excedente que tienen tal vez de producción, o si está en sus posibilidades, donen una parte de su producción para poderlo entregar a las personas en situación de vulnerabilidad. Hoy la decisión fue compartir incluso este desayuno con adultos mayores. ¿A ellos se les entrega también alimento? Nosotros tenemos un grupo dentro de este grupo de familias que le comentaba, hay el grupo 70 y piquito. Son personas de la tercera edad, de más de 70 años, que se encuentran en una situación complicada. Muchos de ellos se encuentran incluso en abandono. Entonces, el día de hoy hemos decidido conmemorar este día tan importante junto a ellos. Las personas a quienes nos debemos. ¿Por qué? La razón de existir del Banco de Alimentos Quito. Vamos a avanzar un poco para también mostrarles cómo funciona el Banco de Alimentos. Porque me decía, acá ustedes han improvisado incluso este comedor, ¿no? Pero las bodegas, ustedes las tienen acá. Y de aquí es de donde se distribuye toda la alimentación para el Distrito Metropolitano. Sí, exactamente. Bueno, y el área donde están sirviéndose ahora el desayuno, se van a servir en unos momentos, es el área de clasificación. Nosotros recibimos el alimento y junto a voluntarios, lo que hacemos es clasificarlo, seleccionarlo, seleccionarlo, separar aquel que está en condiciones aptas para el consumo, para luego poder entregarlo a las personas. En esta parte es el área de almacenamiento, donde recibimos aquel alimento que no necesita refrigeración, ¿no? O sea, principalmente abastos. Y de aquí, día a día, se distribuye el alimento, que en total mensualmente son más de 80 mil personas a las que llegamos. Muchísimas gracias. Son más de 80 mil personas, pues, a las que les llega este alimento desde acá. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación y, pues, esta es una manera de cómo los vecinos de 60 y piquito, pues, van a celebrarlo. Gran trabajo que realiza el Banco de Alimentos justamente con los adultos mayores en este desayuno, en este evento que justamente hoy lo están conmemorando. Impresionante la gran cantidad de alimentos, incluso no perecibles, que ellos también guardan en este espacio. Así que es importante que se siga realizando ese trabajo y que en este caso las empresas sigan donando y sobre todo se sumen voluntarios también a este organismo que es el Banco de Alimentos para organizar toda esta comida, todos estos alimentos, todos estos productos para poder seguir trabajando con las personas que más lo necesitan, que lamentablemente su alimentación no está garantizada todos los días, tres veces al día. Ocho de la mañana con 47 minutos. Ahora les contamos que los perros que sí forman parte de la familia en nuestros hogares necesitan cuidados, pero también entrenamiento, disciplina. Precisamente la policía brinda estos cursos de adiestramiento canino y Andrea Marín está lista ya para contarnos más detalles de cómo acceder a estos cursos con nuestras mascotitas. Andréita, adelante con la información. Mira qué bello Cocoa, mira Juanca, qué bello Cocoa, qué entrenado, educado. Y él junto a sus compañeros nos van a dar una demostración de lo que van a aprender aquí sus mascotitas, mis queridos vecinos, porque definitivamente esta es una gran oportunidad que el Teniente Coronel Franklin Yacerga, jefe de la Unidad Nacional Canina, nos va a contar. Buenos días, Coronel, en qué consiste este curso que van a brindar. Muchas gracias por ayudarnos a difundir el trabajo que realiza nuestra Policía Nacional en beneficio y en el trabajo que lo realizamos con nuestra ciudadanía. El día de hoy van a iniciar las inscripciones para poder realizar el 45 curso de lo que es el trabajo con nuestra ciudadanía y sus propios canes. Entonces, esta es la idea de fortalecer el vínculo que debe existir entre la ciudadanía y la Policía Nacional para poder mejorar las estrategias y poder realizar toda la prevención que debemos hacer, tanto con la tenencia de nuestros canes, pero sobre todo aprender a comunicarse con nuestros perros y poder saber qué idioma es el que trabajan nuestros perros y que nuestra gente pueda entender y ayudarles a ser felices a nuestros perros y que tengan una convivencia pacífica dentro de sus hogares. Eso es clave, una convivencia pacífica, una tenencia responsable también de las mascotas. ¿Qué es lo que van a aprender aquí? Ustedes están viendo parte de lo que van a aprender sus mascotas durante los cinco fines de semana en las que van a realizar de nueve a doce del día, va a ser en el sector de La Delicia. Ustedes van a aprender ciertos comandos que son necesarios, pero sobre todo que le van a ayudar para que cuando salgan a caminar o salgan a trotar, los perritos no sean quienes le vayan jalando al guía, sino el guía vaya llevándole de la mano al perrito, les van a enseñar a sentarse, a acostarse, a dar la mano y a portarse educaditos dentro de sus hogares. ¿Y cómo las personas pueden inscribir a sus mascotas? ¿Cómo pueden participar de este curso? Lo vamos a realizar a través de la página web de la Policía Nacional mismo. Las inscripciones inician el día de hoy desde las nueve de la mañana. Ahí están los requisitos que se necesitan dentro de eso. Lo más importante es el chip, el chip que debe tener ya el perrito, de acuerdo a la tenencia responsable que se maneja en las ordenanzas municipales. Y nosotros con esa información podemos realizarle lo que es la apertura para que puedan sus perritos ser inscritos en este curso. ¿Tiene costo? ¿Es gratuito? Gratuito. Lo que hacemos nosotros como Policía Nacional siempre es acrecentar el vínculo que debe existir entre nuestra ciudadanía, nuestra Policía Nacional y nuestras autoridades para que exista una mejor convivencia pacífica. Muchas gracias, Coronel Yacelga. Gracias por esta información, esta invitación tan importante. ¡Qué linda! ¿Y ella cómo se llama? Pelusa. Pelusa, es ella. Pelusa. ¡Qué linda, eh! Bueno, entonces ya sabe, tiene que inscribirse en la página web de la Policía Nacional e inscriba a su mascotita para este lindo curso que va a tener muy buenos resultados. Muy buenos días. Casi nueve en punto de la mañana. Estamos finalizando esta entrega informativa. Gracias por habernos acompañado, queridos vecinos. No es por alarmarnos, pero 235 intersecciones están siendo afectadas de los semáforos por los cortes de luz que ya se aplican, que también ya le hemos dado a conocer los diferentes horarios. Así que, por favor, salga a tiempo. Mucha paciencia y amabilidad, sobre todo al volar. Además que la Agencia Metropolitana de Tránsito ha dicho que no tiene suficiente personal para estar en todas estas intersecciones donde los semáforos no están funcionando. Ráfagas de viento previstas para esta tarde y ya saben, la radiación ultravioleta extremadamente alto. Así que, por favor, a cuidar nuestra piel. Juntos somos más seguridad porque juntos nos cuidamos y también queremos ser ese hilo colector entre usted y las autoridades. Recuerda enviarnos sus denuncias a 099-7525-492. Estaremos esperando su mensaje. Gracias por habernos acompañado.